Hola chiquillos y chiquillas, lo primero saludarlos, espero que se encuentren todos bien en sus hogares, junto a su familia, y que estén tomando todas las medidas pertinentes para la situación que estamos viviendo como comunidad educativa, como país, y por eso siento que es súper necesario que poco a poco nos vayamos acostumbrando a algo que es nuevo tanto para ustedes como alumnos, y para mí como profesora, porque siendo súper sinceros, nosotros estamos acostumbrados a nuestra rutina del colegio, de los toques de timbre, sacar nuestro cuaderno, nuestro libro, trabajar, y saber que vamos a aprender en una relación que es directa. Entonces yo creo que todo esto a nosotros nos toma como bien por sorpresa y tenemos que ir acomodándonos en el camino. Y mi idea es que a partir de ahora, cada cierto tiempo, yo pueda ir grabando algunas clases para que todo esto sea más dinámico y también podamos tener una retroalimentación de los contenidos que vayamos viendo. Quería darles como algunos tips, algunas sugerencias para que puedan estudiar durante este tiempo que vamos a estar fuera del colegio. Y lo primero, y yo sé que quizás muchas personas se lo han dicho y yo no voy a hacerlo de primera, es que no estamos en temporada de vacaciones. Ya tenemos que tratar de seguir nuestra rutina con la mayor normalidad posible. Así que por eso les quiero dar como cinco tips que yo estoy usando para poder organizarme y que quizás a ustedes también les puedan servir. El primer tip es que traten de tener un horario. Si bien es cierto, puede ser muy difícil, el horario los va a ayudar a ustedes a ser mucho más organizados para cumplir con todas las asignaturas. Recuerden que mientras más grandes son, más responsabilidades tienen porque aparecen nuevas asignaturas como por ejemplo los planes electivos. Otro consejo es que no dejen todas las materias para el mismo tiempo. Armen su de un esquema de trabajo que sea funcional para ustedes. Por ejemplo, si les está costando organizarse en la casa, quizás primero puedan partir con alguna asignatura que les guste más, con el trabajo más sencillo. Buscar apoyo para realizar aquellas asignaturas que quizás los compliquen más. Trabajar quizás alguna asignatura en la mañana, trabajar quizás otra asignatura en la tarde, ponerse la meta de trabajar fijo de lunes a viernes para que los fines de semana los puedan tener libres. Tampoco se saturen con el mecanismo de trabajo a distancia porque tanto nosotros profesores como ustedes alumnos estamos acostumbrados a otro tipo de dinámica y puede ser muy brusco el cambio y podemos terminar saturándonos con guías, videos y el trabajo a distancia. Entonces, organizar un horario, organizar su tiempo de trabajo, tener también pequeños breaks, pequeños recreos entre un trabajo y otro. Por ejemplo, si voy a hacer mi hermosa guía de historia, plan común. Me tomo un recreo de 15 minutos y luego prosigo con otra asignatura, plan común, que es igualmente importante. Último consejo y el más importante, por favor no se desaparezcan. Ya yo estoy contestando todos sus correos y todas sus dudas durante la jornada de la mañana e inclusive de repente hago algunas excepciones y estoy respondiendo correos. Me estoy dejando un margen de una hora, una hora y media, hasta dos horas en la tarde para estar respondiendo correos. Y hay cursos, especialmente Atención Cuarto Medio, que han funcionado bastante bien. Mi correo de contacto es el correo institucional amunos arroa colegiobuntarenos.cl salen todas las guías. Así que cualquier duda, no solamente cuando tengan la guía terminada o cuando tengan las actividades evaluadas, sino que consulten. Ya de repente yo tengo mucho material extra que podría facilitar para que ustedes puedan desarrollar apropiadamente su contenido. Independiente que quizás no sea el tema específico de la guía o el material que te solicita específicamente la guía, siempre hay material extra y siempre puedo aconsejarte para que encuentres otros sitios o bibliotecas digitales que te pueden ayudar a salir de todas tus dudas. Entonces, este video particularmente va dedicado para el cuarto medio lectivo. La guía de la semana 1 y la guía de la semana 2, si ustedes se dieron cuenta, trataron específicamente el tema de independencia de Chile. En la primera guía nosotros encontrábamos lo que yo llamo un barrido histórico, porque es una guía que mezcla contenidos con actividad. Entonces, resumía toda, absolutamente toda la independencia de Chile en esa guía que quizás le resultó bastante extensa, pero es súper útil. Tenía muchas cosas para aprender. Y la segunda guía es bastante, bastante importante que la tomen bien en serio, porque son ejercicios de comprensión lectora que han salido en estas pruebas como tipo SIMSE, tipo PSU, porque son muy pocos los testimonios de primera fuente, ustedes ya saben la definición de lo que es una primera fuente, a los cuales tenemos acceso, por ejemplo, de la época colonial, de los años previos a la independencia de Chile. Entonces, por lo general, constantemente, esos testimonios, al ser primera fuente, se repiten año a año. Entonces, todos los documentos que van a encontrar ahí, que en realidad no son documentos, son citas muy breves, se habrán dado cuenta, indican características de por qué los criollos querían independizarse. Entonces, ese es el marco general en el que nosotros estamos aprendiendo, que es esta primera unidad de nuestro electivo del año 2020, que es independencia de Chile. Entonces, en síntesis, lo más relevante del contenido que estamos estudiando es que ustedes logren visualizar, como si fuese una panorámica, todos los antecedentes, todos los hechos que encausan la independencia de Chile. Pero antes de entrar una por una a ver de qué se trataban, tenemos que entender si independencia y emancipación son o no son exactamente lo mismo. Y yo creo que acá el ejemplo que voy a colocarles va a servir harto, porque tiene que ver con la etapa que ustedes próximamente van a vivir, que es comenzar a gestar su vida ya de una manera más independiente. Imagínense que ustedes son el reino de Chile, y crecieron durante toda su vida apegados a la figura paterna, materna, que en este caso vendría siendo España. Y lo que sucede es que a Chile le pasó lo siguiente. En un minuto se dio cuenta que era muy distinto a España, y que al parecer España no se había preocupado tanto por Chile, como sí lo había hecho por otros reinos. Recordemos que en las clases, lo que yo les expliqué, es que Chile, para España, la importancia que tenía era netamente estratégica, por el paso bioceánico en el estrecho de Magallanes, por el acceso al Océano Pacífico, y porque en el fondo Chile era un punto estratégico que permitía sacar todas las materias primas españolas a través de su sistema de puertos, para que los navíos finalmente llevaran estos productos a España. Chile va a comenzar a vivir un proceso hacia el año 1810, en el que se da cuenta que tiene que tomar una serie de decisiones. Entra a negociar con España, se aleja de España, va a hacer una transición. ¿Qué es lo que va a hacer? Tampoco puede llegar y cortar de buenas a primeras, porque en el fondo el único referente que tiene es específicamente España. España tampoco tiene esta opción de ceder y entrar a negociar, porque recuerden que es una monarquía, y en las monarquías no se cede. Por lo tanto, Chile, en un principio, no va a tener una actitud 100% independentista. De hecho, recuerden que la primera junta de gobierno le juró lealtad al recautivo. Entonces, nos vamos a imaginar a Chile, de hecho lo voy a anotar porque siento que me quedo tan bonito acá, lo vamos a imaginar como un joven que quiere hacer su vida de forma independiente, pero que necesita quebrar el lazo con su progenitor, que en este caso sería España. La madre patria, recuerden que yo siempre digo en clase eso, ¿ya? Y al igual que un joven que quiere empezar a desvincularse poco a poco, tiene que exponer en primer lugar cuáles son las razones por las que quiere cortar este lazo. Y esas razones son las causas de la independencia de Chile. Y aquí viene una parte súper interesante, y es que a Chile le pasó lo mismo que a todos los seres humanos nos pasa. Recuerden que la historia que yo quiero que ustedes aprendan no es la historia de los grandes héroes o de los grandes procesos, sino que recordemos que la historia la construyen personas como nosotros que se atrevieron a ser distintos. Y en este caso, ¿qué pasó con Chile? Chile se dio cuenta que era muy distinto a España. ¿Y quiénes fueron los que se dieron cuenta? Los criollos. Los criollos se comenzaron a dar cuenta que ellos ya no se identificaban con España, no se identificaban con el rey, y empezaron a decir, yo me siento parte de Chile. Y ustedes dirán, criollos, ¿en serio? Sí, de verdad. Por ejemplo, los criollos se dieron cuenta, por ejemplo, el caso de Alonso de Valle, que uno de los documentos, una de las citas que yo coloqué en la guía, Alonso de Valle, de repente, en vez de escribir sobre España, estaba escribiendo sobre la nieve de la cordillera, sobre cómo eran los ríos, cómo eran los mapuches, sobre cómo era su país. Y ahí fue donde les empezó a hacer ruido. Porque a los criollos, su país ya no era España. Su país era Chile. Un detalle súper importante, chiquillos, porque en el fondo, este sentimiento patriota, o como señalan algunos historiadores de la historia de Chile, el sentimiento criollo, el sentimiento nacionalista de los criollos, por denominarlo de alguna manera, fue la llama que encendió la mecha del proceso de la independencia. Les molestaban ciertas cosas, como que, por ejemplo, el rey nunca haya visitado Chile. Nosotros en clases vimos las razones. Igual es entendible por qué el rey no venía desde España a Chile. Pero en el fondo a los criollos les molestaba. Pero les molestaba por un hecho bastante particular. Y era, ¿por qué yo tengo que respetar a alguien que no está, que realmente no sé si le importo? Y los criollos también tenían razón. Porque pensemos que las leyes, vean sus apuntes sobre las instituciones de gobierno de España en América, las leyes se creaban en España. La red de la audiencia aplicaba lo que España decía. Pero los criollos tampoco podían participar en esas organizaciones políticas porque se les consideraba españoles de segunda categoría. Eso también lo vimos en clases. Recuerden que los criollos era una relación bastante problemática, incluso con sus progenitores, porque todas las tareas que se le accionaban a los criollos estaban, digamos, enmarcadas en esta idea de que, por haber nacido en el Nuevo Mundo, no eras tan capaz como el español que venía desde la Mishmishima España. Otra causa muy importante es la situación económica de Chile en el Imperio Español. Acuérdense que Chile, desde que había sido conquistado por el capitán Pedro de Valdivia, había sido como el pariente pobre de las demás colonias americanas, porque no era un lugar lleno de oro ni de materias preciosas, como sí había pasado en otras zonas de América. Pero Chile tenía un valor bastante particular y era la importancia en las rutas de comercio del Imperio Español en América. Por eso España instauró, acuérdense que también lo vimos en clase, un fuerte monopolio comercial. Chile no podía comercializar con otras naciones, otros reinos, que no fuesen aquellos autorizados específicamente por España. De hecho, si bien es cierto, el monopolio comercial se fue flexibilizando cuando España dijo parece que se quieren independizar, la gran parte del tiempo los productos se sacaban desde Chile, se llevaban al virreinato del Perú, del virreinato del Perú se podían ir a otros reinos, pero finalmente, de igual manera, todo terminaba en España. Por lo tanto, los criollos podían enriquecerse, quizás los criollos podían tener muy buenas ideas de negocio, pero la verdad es que era un sistema económico muy diferente al que tenemos ahora. Hoy en día, nosotros vivimos en un sistema donde si tú tienes una buena idea, tú gestas con quien comercializar. Pero imagínense... El monopolio comercial, si bien es cierto, con el paso del tiempo se fue flexibilizando, también permitió que se presentara el contrabando. El contrabando se realizaba por la ruta del Cabo de Hornos al sur del continente y básicamente era que a través de los puertos chilenos se intercambiaban productos con barcos que no precisamente eran aliados de la corona española. Ahora, el contrabando... Siento que lo expliqué súper mal. El contrabando tenía que ver específicamente o con productos, pero también con ideas. Recuerden que muchos libros, muchas ideas estaban prohibidas por miedo de parte de la corona española a que sus colonias en América en algún minuto quisieran desprenderse de ellas y tan equivocadas no estaban. ¿Y cuáles eran estas ideas a las cuales la corona española les tenía tanto miedo? Y en realidad, no solamente la corona española, sino que todas las monarquías de Europa en este tiempo histórico que nosotros estamos estudiando. Estas ideas eran la ilustración. Recuerden que los pensadores ilustrados del siglo de las luces proponían una serie de ideas que cuestionaban profundamente las monarquías. Cuestionaban el origen divino del poder, cuestionaban la línea de sucesión, cuestionaban el hecho de por qué los gobernantes no podían ser electos y por qué estos gobernantes al mismo tiempo tenían tanto poder en una sola persona si ese poder finalmente se podía distribuir para evitar el abuso. Por lo tanto, ustedes se deberían estar preguntando a esta altura de la vida de dónde provenían o cómo se contactaban con estas ideas ilustradas porque claramente no es lo mismo que nosotros tener acceso a una idea en la actualidad. Nosotros lo googleamos, lo buscamos y sabemos automáticamente de dónde proviene una idea y cómo esa idea a nosotros nos afecta. En el caso de los tiempos de la independencia de Chile y del resto de las colonias de España en América, se dio una situación bastante particular y es que estos mismos criollos que estaban cuestionando la supremacía del rey en América viajaban a estudiar, por ejemplo, a España, a Francia y a todos aquellos lugares donde las ideas ilustradas estaban convulsionando la mentalidad de la gente de la época. Por ejemplo, quiero compartir con ustedes una reflexión que noté acá en mi computador y yo creo que les va a ayudar mucho a entender esto y es que el pensamiento ilustrado que proponía un profundo cuestionamiento del poder de los reyes, básicamente lo que cuestionaba era el abuso por parte del rey a los súbditos e incluso hablaba sobre cómo las leyes establecidas en una constitución podían evitar el exceso de poder. Todo lo anterior causó mucho ruido en el oído de los jóvenes criollos que justamente no entendían esta idea de obedecer a un rey ausente, a un rey que gobernaba sin tener un conocimiento propio, un conocimiento directo sobre lo que implicaba vivir en el nuevo mundo. Recordemos que esto también lo vimos en clases. El rey solamente se enteraba de lo que pasaba en América a través de las cartas, a través de sus invitados y nuevamente no había un conocimiento desde la primera persona. O sea, ¿cómo yo voy a crear leyes si yo no conozco la realidad para la cual yo estoy gobernando? Que era como la piedra angular de toda esta idea de cuestionar si Chile debía o no debía independizarse por parte de los criollos. Si ustedes se preguntan, las ideas hay que materializarlas, ¿no es cierto? Yo puedo tener muy buenas ideas, pero si esas ideas yo no las pongo en concreto, ¿cómo puedo hacer que otras personas se interesen en ellas o cómo puedo influenciar en otras personas? Yo puedo tener muy buenas ideas, pero si no sé comunicarlas y si esas ideas al llevarla a la práctica fracasan, puede ser que para otras personas no resulte inspirador. Y en el caso de Chile, y no solamente de Chile, sino que ustedes veanlo como un proceso a escala global, por decirlo de alguna manera, chiquillos, llega un minuto donde las ideas ilustradas la gente empieza a decir ya, ok, perfecto, las ideas ilustradas existen, pero si son tan buenas, ¿por qué nunca nadie las ha aplicado? ¿Por qué nunca nadie le han funcionado? Y llega la independencia de Estados Unidos. Y con la independencia de Estados Unidos de las 13 colonias británicas en Norteamérica, queda de manifiesto que las ideas ilustradas sí son efectivas. Porque cuando Estados Unidos se independiza, hace una serie de cosas, marca una serie de patrones que hace que se transforme en un modelo de inspiración para el resto de las colonias que tenían una independencia, perdón, que estaban buscando esa independencia con, por ejemplo, España o Portugal. ¿Por qué se transforman en un ejemplo? Primero, porque son la piedra de lanza, son los primeros que hacen esto. Y segundo, porque apenas logran su independencia, ¿qué es lo que hacen? Todos los hechos históricos evidentemente tuvo que venir una causa inmediata. Algún hecho que provocara un estallido que haga que todas estas ideas de independencia, emancipación, ilustración tomen vuelo y tomen su curso. Y en este caso, ojo, porque la causa inmediata va a venir directamente desde España. ¿Cuándo? Cuando en el año 1808 Napoleón se le mete la idea a este personaje tan particular del cual ya hemos conversado en reiteradas ocasiones, a Napoleón se le mete la idea en la cabeza de invadir Portugal. Pero para llegar a Portugal, que era aliado de Inglaterra, ahí está la razón, debía sí o sí pasar por España. En ese entonces, España estaba gobernando el rey Carlos IV. Napoleón hizo que Carlos IV renunciara a todos sus poderes, pero no conforme con eso, también pidió a su hijo Fernando, obviamente, por la línea de sucesión al trono, le pidió que abdicara. ¿Qué significa abdicar? Abdicar significa renunciar a sus derechos como legítimo gobernante. Tenemos que Napoleón invade España, saca al rey Carlos IV de su lugar en el trono, hace que su hijo Fernando abdique y en su lugar Napoleón pone a José Bonaparte, su hermano. La invasión napoleónica a España hace que Carlos IV salga del poder, su hijo Fernando abdique, renuncie a todo su poder, pero no conforme con eso, Napoleón colocó en su lugar a su hermano José Bonaparte y además llevó a Fernando cautivo a Francia. El punto es que todo esto, ¿por qué es considerado la causa inmediata de nuestra independencia? Porque resulta que se produce un movimiento de juntas de gobierno o un movimiento juntista, dependiendo del autor que ustedes desean consultar. ¿A qué se refiere esto? Que son los súbditos de la corona española que se organizan en distintas juntas de gobierno, por ejemplo, la junta de Cádiz, para conservar el poder del rey, protegerlo del dominio extranjero hasta que el rey nuevamente pueda hacerse con el poder y seguir gobernando. ¿Qué es lo que sucede acá? Las colonias de España en América pensaron que si ellos eran tratados como súbditos, ellos estaban en su legítimo derecho de también crear juntas de gobierno. Y es en ese contexto que un 18 de septiembre de 1810 se crea la primera junta de gobierno en Chile. Acá hay un detalle bastante particular. Esta junta de gobierno, recordemos que en una primera instancia juró lealtad al rey cautivo. ¿Qué va a pasar? Con el paso del tiempo los criollos se van a dar cuenta que sí son capaces de gobernarse por cuenta propia. Y en realidad lo que vamos a evidenciar acá es que vamos a... ...